Yo soy yo, tú eres tú ¿Quién es más turro? ¿Tú o yo? ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! Porque, óyeme bien Yo soy yo, tú eres tú ¿Quién es más pilas? ¿Tú o yo? ¡Yo! ¡Yo! Yo soy yo, tú eres tú Manzana es mi cola y la prefiero yo Manzana sí es la mejor Manzana sí es la mejor Manzana siempre gana Y también gano yo